Las cinco flores que se volvieron marías Cada una viene a recoger sus alas, sus heridas Vienen llenas de amor, vienen sin prisa Y sus caderas se menean con las olas y la brisa Los cinco amores que rompieron corazones Con el deseo los marcaron y los curaron con dolores Cauterizados, ilusionados Enloquecido amor que no sabe de razones Ahora sugiero que me digas si tienes juego para mí Si tienes la pasión que me domina Ven conmigo y deja de decir Yo soy la María, yo soy la alegría Yo prendo la fiesta, pues traigo candela Yo soy la que canta, yo soy la que baila Tengo la marca del deseo entre mi espalda Y tu perdición Y tu perdición ¡Se perdió! Yo soy la María, yo soy la alegría Yo prendo la fiesta, pues traigo candela Yo soy la que canta, yo soy la que baila Tengo la marca del deseo entre mi espalda Y tu perdición La, 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 la Como siempre divina La que te pone a rodar Ay, qué bendición La que te cura el mal Esa soy yo Pero que esa soy yo La que te pone a bailar La que te pone a gozar Pero con mucho sabor La que te pone a bailar ¡Vaya alegría! ¡Vaya alegría! ¡Vaya alegría! ¡Vaya alegría!